¡SUSCRÍBETE! Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Skimbala. Checky, 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 checky. Hey, checky, 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 checky. ¿Cómo hacés los suyos, tú la ves? La zona de estos sa que esto es otra cosa. Esto es para todas las debas que se ponen rabiosas. Están peligrosas con la curva nitosa. Se cae la casa cuando ella rompe la loza Terremoto, terremoto, terremoto Si me dices que me amas no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste mareando solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Ven, te cuento de una vez Tu descanso es en la cama de mis pies Ven, te cuento un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Hoy tienes razón DJ VALDE ESPERALTA Y ahora, ¿qué tiempo? Tiempo de la cama Dime cualquiera de mi amor, sin mi único delito solo voy a amarte. Soy el que eres del dolor, y el miedo va a matarte para enamorarte. ¡La mujer es arriba! ¡No have a hot joy! ¡Ah, ah, ah! ¡No have a hot joy! 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 ¡Girl, you better get on out here! ¡Stop being so picky! Le digo, hola, ella me dice, goodbye. Le digo, nena, como tú ya no hay. No sé que tiene novio, pero yo no le creo. Y es que se complica cada vez que la veo. Suena la música y lo que yo quiero, es bailar contigo, nena, pero yo no puedo. No puedo, me dice, yo no quiero. Pero se complica, yo no entiendo por qué está. Check it, 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 check it. Check it, 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 check it. ¡Como hey! Dame una vueltita otra vez. Piki, 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 piki. Demasiado piki, 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 piki. Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Es la zona de esposa, que esto es otra cosa. Esto es pa' todas las pebas que se ponen rabiosas. Están peligrosas con las curvas nitosas. Se cae en la casa cuando ella rompe la losa. Cuando está bien, está bien conmigo. Desde el sueño, siempre estoy ahí. Desde una guerra de esta mañana, cuídame de suerte también. No sé, baby, no sea mala. No me regues con la cara. Se escucha en la calle que ella no me quiere. De mí me duele la cara. Pregúntale a quien tú quieras. Y yo te juro que eso no es fácil. Yo nunca tuve una gran invención. Yo nunca que se burla de ti. Conmigo ves, no se sabe. Me digo que no hay otro que sí. Yo soy un vaso, quizá. Con mi cuerpo negociado. Eres puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. DJ Valdés Peralta. Que bien se ve, me traje loco su figura. En su tránsito a cuento le queda bien. Combinado con su leche y con los cafés. Que bien se ve. Me metí en su cintura. Cuando van a ser las ocho y la quieren ver. Y no perderé más tiempo, me acercaré. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité. Y bailemos. Ey. La noche está para un reggaetón. Listo que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité. Y bailemos. Ey. La noche está para un reggaetón. Listo que no se bailan hace tiempo. Oh, oh, oh. Permítame bailar con su libertadera. Cuando llegan las mujeres. Por es el que no se pierda, te vuelvas. Por es el que no se pierda. No se pierda. No se pierda. No se pierda. En sucede, a más, no se. Y a menos, 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 no se. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!